hola amigos y amigas soy francisco flores y nos encontramos un nuevo hoy se lee ustedes se preguntarán qué tienen en común frida kahlo violeta parra y lady d bueno todas ellas son mujeres bacanas de acuerdo a este libro en este libro que comenzó como un blog de cuatro amigas recopila a 100 mujeres que tienen una sola ideología cómo ser mejor no solamente por su género sino también por sus creencias y también por su arte todo ello lo pueden encontrar en este libro mujeres bacanas se les recomiendo está en la biblioteca municipal para que lo vengan a buscar yo soy francisco flores y nos vemos en un próximo hoy se lee seguiré buscando libros para traerles semana a semana cuídense nos vemos mujeres bacanas en la biblioteca municipal adiós